Miembros del grupo Leo de esta ciudad de San Francisco de Macurís llevan a cabo una campaña con la cual pretenden recaudar útiles escolares para donarlos a niños y niñas de escasos recursos de diferentes sectores de esta ciudad. Los detalles los ofrece Mefi Molina, presidente del club. Bueno, nosotros como Club Leo cada año tenemos lo que es una campaña de recolecta de útiles escolares en el que solicitamos a las personas que colaboren con nosotros para nosotros ayudar a niños necesitados. La campaña se llama Dona útiles escolares y haz un niño feliz. Nosotros recolectamos lápices, boras, sacapuntas, cuadernos, mochilas, etc. Estamos en diferentes lugares aquí en San Francisco de Macurís. Hoy estaremos en Tienda La Suerte a partir de las 2 de la tarde. También Palmares Mall, Gran Porvenir y otras tiendas de aquí de San Francisco de Macurís. Las personas interesadas en hacer el aporte pueden asistir a los centros comerciales ya citados o dirigirse directamente a algún miembro del grupo Leo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.